¿Qué es la Generalitat Valenciana? Pues son los ayuntamientos que si no pueden tienen que trasladarlo cuando afecta a varios ayuntamientos excedidos y en el caso este la Generalitat lo fijó en el nivel 2. Luego está la situación 3. ¿Qué hace la situación 3? La situación 3 permite al Estado tomar el control de la situación. Mazón no ha activado este nivel en ningún momento. El actual nivel de la Generalitat, que fue fijado el martes, por cierto, es nivel de situación 2. De hecho, si Mazón hubiera activado el nivel de situación 3, hubiera sido directamente el gobierno central el que habría actuado. Eso tiene su polémica porque se dice que posiblemente los mayores recursos del Estado podrían haber ayudado a llevar mejor la situación, sin esperar solitud formal y tal. Pero esto no pasó. De hecho, empezó a lanzarse la narrativa de dónde está el Estado, Estado fallido y tal. Pepe la compró, publicó un tuit que donde ponía, ¿dónde está el Estado? La tragedia de la Comunidad Valenciana requiere una respuesta nacional. ¿Sabéis qué hizo? Lo borró. Lo acabó borrando porque dices, si el nivel de alerta, el mando único es de Carlos Mazón, ¿cómo que dónde está el Estado? Si tú puedes transferir el mando, si quieres. Que además esto de transferir el mando, también es un poco absurdo al principio, o hasta que no lo tienes claro. Porque lo que es importante en los mandos, y a la hora de ayudar, es tener cadenas de mando que funcionen. Claro, si tienes que establecer nuevas cadenas de mando, que vayan ya no hasta la Comunidad Valenciana. Es decir, desde los pueblos, provincia y Generalitat, que es lo más fácil, y donde ya tienes a tu gente, donde Carlos Mazón ya tiene, a sus directores del PP y a su gente colocada, que le pueden avisar sobre el terreno, y tienes que reconstruir toda esa estructura para que vaya hasta Madrid. Es una cosa lenta. Es una cosa que a lo mejor yo puedo diferir en que si hubiera sido más rápido ciertas cosas. Lo normal es que sea la autonomía la primera, y si se ve superada, pues que vaya pidiendo recursos, o si ya, pues bueno, ya que actúe el ejército, o quien sea. Pero es que además, y les digo, Mazón ha pedido ayuda del ejército, y ha pedido ayuda del ejército sin ser en el mando. El jueves, a las 5.16, nos informaba de que acababa de solicitar ayuda del ejército. Por eso digo que es inútil, porque al ejército lo tendría que haber convocado el martes, que ya se veía el desastre. O sea, yo en mi casa sabía que esto iba a ser un puñetero de desastre. Todo el mundo con el que hablé sabía que esto estaba siendo una locura. Y ese tío esperó hasta el jueves a convocar la ayuda, que esto es una cosa muy relevante del liderazgo de Mazón en esta crisis, que ha tardado mucho en pedir recursos, los ha pedido tarde, y encima los ha utilizado muy mal. Porque, por ejemplo, como os digo, han habido dos escuadros de bomberos, de Bilbao y de Cataluña, que tuvieron que volverse por donde habían venido a mitad de camino, porque les dijo que no, que no hacía falta que se volvieran. Es que no tiene ningún sentido. Y el jueves, a las 5.16, publicó un tuit. Acabo de solicitar la incorporación del ejército y Defensa GOP y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y distribución de ayuda a la población. La OME me comunica que mañana a las 8 de la mañana se incorpora. Es decir, al día siguiente es cuando se empezaban a desplegar el ejército, 500 militares. Si entrais este tuit, toda la gente le dice, pero, ¿cómo que acabas de solicitar? O sea, ¿cómo que solicitas el jueves por la tarde si desde el martes ya sabemos todos que esto va a ser un buñetero desastre? De verdad, que no tiene sentido. Encima, sí, dijeron que primero pidió 500 militares y después más. Sí, primero 500 militares. De hecho, este hombre, todo lo que ha pedido se lo ha entregado. Ahora creo que van a enviarles 10.000, 5.000 militares, 5.000 policías, he leído por ahí. Les digo que esto, o sea, estaba claro que era un desastre desde el minuto uno. Y el tema es este, ¿vale? El tema de la falta de coordinación y críticas de la generalidad. Este hombre ha tardado hasta este día, no fue cuando se incorporó Fernando Grande Marlaska a lo que es el centro de coordinación operativa. Te lo estaréis oyendo mucho, el CECOPI, ¿vale? Que está gestionando todo esto. Es decir, ya tenía claro que necesitaba un mando superior, pero el tipo se niega, ¿vale? A cederlo. Desde el minuto uno. Y aquí ya se hablan un poco las teorías sobre por qué puede ser esto. ¿Es porque se niega hacer un estado de alarma más general por el tema de las empresas y el trabajo? ¿Por qué en un estado de alarma y según qué cosas puede afectar al trabajo, como se piensa en los trabajadores? ¿Puede afectar a cómo se califican los terrenos respecto a las inundaciones y a la venta? ¿Puede ser por eso? ¿Puede ser porque Mazón se ha visto superado? Te he dicho, también apuntan algunos psicólogos que han analizado lo que dice o cómo están las entrevistas. Piensan que tiene que estar en una situación mental bastante afectado. ¿Por qué? Como que todo el mundo está viendo que es un inepto. Muy bien, pues si es un inepto, cede el mando, pero no. Entonces, esto no ha llevado otra teoría. Si de verdad se estuviera viendo superado por el riesgo a perder todo lo que ha conseguido, ¿puede ser que alguien le esté impidiendo ceder el mando? Pero, claro, en una comunidad gobernada por el Partido Popular, que tuvieras que ceder el mando a Pedro Sánchez porque tú no eres competente, se vuelve para el Partido Popular. Si el Partido Popular que va, somos unos grandes gestores, pues esto sería bastante grave. Entonces, ¿puede ser que Feijóo y el resto del partido le estén presionando para que ni se le ocurra soltar el mando? Que también podría ser. Que esto no le exime de culpa, ¿eh? Entonces, bueno, todas unas teorías, ¿vale? Que son interesantes y que además, le digo que este señor está muy contestado en Valencia. Es decir, los ayuntamientos, ayuntamientos también del Partido Popular, tienen un montón de críticas a la falta de coordinación de la Generalitat Valenciana, los bomberos de Valencia, los servicios de emergencia de Valencia, están haciendo comunicado de que ha sido un desastre, ¿vale? De que ha sido un desastre. Y aún no tenemos toda la información. Entonces, son teorías más o menos interesantes que pueden ayudarnos a explicar un poco por qué este señor sigue ahí. Y a los que sois de Valencia, pues bueno, os invito a participar en la manifestación del día 9, que va a haber contra su gestión, porque como os digo, ha sido una gestión horrorosa, horrorosa. Para que quede claro, nivel 0, 1, 2 y 3, en los tres primeros es cuestión del mando único, sigue en la región, y en el nivel 3, ya pasa al Estado. ¿El Estado podría haber tomado control? Sí, ¿vale? El Estado también podría haber pedido que se subiera a nivel 3, y además podría haber decretado el estado de alarma. Yo sobre esto, sobre todo, quiero hacer una disertación. ¿Tú te imaginas que hubiera pasado si Pedro Sánchez, o el presidente que sea de otro partido que no es el que gobierna, el día 1 de una crisis toma el control, quita al gobernador electo y se pone él a mandar? Lo que menos hubieran llamado dictador, de ahí para arriba. Dictador, autócata, de la genocida, etcétera, etcétera. Es una locura. Es decir, ya no es una cuestión de si es más útil o menos. Es que es una cosa que nunca había salido bien. ¿Vale? Y en la pandemia lo vivimos. Se llamaron dictador del día 1, cuando hizo medidas que estaban haciendo en todas partes. O sea, aquí en España no se hizo nada diferente. ¿Vale? Como mucho, bueno, lo pasó en toda Europa. Lo de la poca prevención. Pero ya está. Entonces, por ser un poco serios. Pero bueno, esta ha sido un poco la noticia, para que quede claro el tema de los niveles de emergencia, los niveles de situación y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!